Los chitas del municipio de Misquiaguala de Juárez, personajes que destacan por su importante participación en las fiestas de Poneiquita Bandera, así como el Carnaval, fueron beneficiados con el proyecto Hidalgo y sus Carnavales, que tiene la finalidad de preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos en la entidad. Una gestión realizada a través del sistema municipal DIF que encabeza la maestra María Soledad Espinoza Lozano, con el apoyo de la diputada Elvia Sirravite, quien es la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado de Hidalgo. Hace tan solo unos días compartimos otra actividad, pues Misquiaguala se convertía en el primer municipio en pertenecer al programa Municipios Hermanos, y fuimos testigos en el Centro Cultural del Ferrocarril de tan solo una muestra de la riqueza que representa con orgullo Misquiaguala. Y que habla de la pasión y el esfuerzo que cada uno de quienes lo integran realiza por preservar sus tradiciones y enaltecer a nuestro Estado a través de la cultura. Los trajes que son el motivo de esta actividad no solamente son parte de un gran festejo que reúne a las familias, atrae el turismo y resalta al municipio a nivel nacional, estatal e internacional. Estos trajes representan un legado que ha sobrevivido al paso del tiempo, que se ha transmitido con amor por generaciones y que lleva consigo el trabajo y la creatividad de un sinfín de personas hasta volverse parte de todos nosotros, de nuestra identidad y de nuestra historia. En el año 2022 conseguimos algo nunca antes visto, ya que logramos gestionar un recurso extraordinario de poco más de 10 millones de pesos para impulsar proyectos en beneficio de los carnavales, fiestas tradicionales, procesos formativos y demás actividades como la que hoy nos reúnen. De esta forma, los chitas recibieron la indumentaria que usan para el carnaval y la ceremonia de pone y quita bandera en la que se celebra a dos santos patronos, San Antonio de Padua y San Nicolás de Tolentino. Asimismo, el presidente municipal, doctor José Ramón Amíba Galvez, realizó la entrega de un apoyo económico a ambas mayordomías, recurso que ocuparán para llevar a cabo esta tradición que es única en el mundo y se realiza con la finalidad de fecundar los campos antes de la cosecha y la fertilidad de las mujeres. Pero hay eventos que han sido heredados, trabajados y hechos por nuestros ancestros, que nos hacen sentirnos orgullosos de este suelo, de esta tierra y de nuestras vecinas y vecinos. Es un día de esos, un día en donde solamente existe la felicidad, la celebración y el reconocimiento. Lo que tenemos que hacer es acompañar y dar lo mejor que tenemos o lo mejor que podemos decirnos a quienes hacen una fiesta viva, vibrante, que es parte de nuestro amor por la tierra y su fertilidad, que es el reconocimiento de la vida misma y que significa el orgullo de ser miskiahualteca. Decirles que en este caso, para nosotros los hitas, y cabe hacer la aclaración que es para mí muy importante que estén aquí presentes, porque ellos son muy celosos de su tradición y de su persona. Los hitas no representan ningún espectáculo. Los hitas representan una tradición. Los hitas representan el orgullo de miskiahualteca. Los hitas representan nuestra forma de vivir. Y pues creo que es el momento de reconocer primero la presencia de la diputada Alvia Sierra, del diputado Timoteo, que han acudido desde sus urules a estar aquí en Miskiahualteca, porque eso nos da una legitimación muy importante, que nuestra diputada y nuestro diputado estén presentes en un reconocimiento a una manifestación cultural tradicional tan importante como la que vivimos. Es así que los hitas, después de hacer una breve demostración con sus cotitas y chicotes, recibieron trajes completos, quepis, calzado, chirimías, tambores, trajes para cotitas, trajes para Napoleón y playeras. Los que ya nosotros nos dejaron, los antihuitas que ya dejaron el puesto. Entonces nosotros estamos siguiendo las tradiciones negras. Y nosotros somos los que estamos todos los hitas, que somos los verdes, los que están guardados. Y gracias a Dios, estamos cumpliendo de año por año. Yo ya llevo treinta y tantos años ya de servidor, con los patronos San Nicolás, San Antonio, San Antonio, San Antonio, los dos. Y entonces, son las tradiciones que nosotros hemos seguido, a pesar de todos, de nosotros los hitas, de carnaval, nosotros somos los que abrimos todo para que se vean muy lindas las tradiciones de las ponequitas banderas, que nosotros llegamos de casa en casa para hacer las invitaciones. Entonces, las canciones que nosotros pedimos, así que lo que hacemos es de pedir la deliquia para los patronos. Y entonces, nosotros entramos, saludamos, y entonces ya nos representamos, entonces ya nos desechamos la canción. ¿Qué va a ser? ¡Chel, chel, 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 chel! ¡Juego de aguamiel! ¡Agárrate a cocote! ¡Agárrate a cocote y vamos a raspar! ¡Guajito, sí! ¡Guajito, no! ¡Guajito, sí, guajito, no! ¡Agua de tanque no tomo yo! ¡Venme a tu atorada! ¡Porca esto de miel! ¡Límpiala bien, limpiala bien! ¡Esa tú no es para ti, sino es para mí! ¡Picante me pedestes! ¡Picante te daré! ¡Vamos a la babanca y vamos a cortarlo! ¡Ah, ya lo daré! ¡Eh! ¡Ah, ya lo daré! ¡Ah, ya lo daré! ¡Ah, ya lo daré! ¡Ah, ya lo daré! Hoy, como mayor mamá, me doy cuenta que realmente se está tomando en cuenta esa tradición de nuestro pueblo y nuestra cultura, que realmente es muy valiosa para nosotros los vizcahualenses, porque esto nos marca como municipio, porque tenemos una cultura y una tradición que tenemos que seguirnos y dejar un legado hacia nuestros nietos, hijos y demás. De verdad le agradezco y más que nada yo digo que agradeciéndole a todos los chingas, mozos que conforman esta tradición, que para mí son personajes muy importantes y son realmente quienes están al principio y al fin de todo lo que es nuestra tradición. Gracias, les agradezco por tomarlos muy, muy en cuenta, que para mí es muy importante porque ellos de verdad son los que abren un carnaval y tienen esa importancia, son los que marcan el principio de un carnaval aquí en Misquiabón. Señor Presidente, le agradezco, diputada, diputado, muchas gracias por su presencia y a todos los regidores que conforman también esta comisión. De verdad les agradezco mucho, les agradezco mucho su gran apoyo, porque realmente sin ese apoyo, de verdad, por mucho o poco, siempre nos hace falta en esta fiesta. Todo es indispensable en esta fiesta y también como es indispensable su presencia para estas fiestas. Los invitamos a que tomen parte de esta fiesta que es muy importante para todos ustedes. La fiesta se hace para ustedes y ustedes es el pueblo. Sean bienvenidos a la mayordomía de San Antonio de Cuarto. Gracias. Buenas tardes a todos. Como sabrán, nuestra mayoría de las saliculares ahorita son muy jóvenes. Yo soy un poquetería. Les queremos agradecer por el apoyo, porque como dijo la doña Dulce, poquito o mucho a todos nos hace falta, y es muchísimo, nos hace, pero les damos de mano a todos las gracias, de parte de todos los mayordomos. Ahorita nosotros somos puro jóvenes, la mayoría involucrados en estas fiestas. Yo también soy joven. Como dijo la señora, nos esperamos ahí en nuestra ponia y quitabañera. Todos, todos están invitados. Gracias. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.